Música Amigos, ¿cómo están? Soy Checo Mariscal, bienvenidos a mi jardín. No, no es cierto. Estoy nada más y nada menos que en el distribuidor de Toyo Tires, localizado en Boulevard Adolfo López Mateos, esquina con calle 10. Y los quiero invitar a que conozcan y descubran conmigo un nuevo lanzamiento de la marca, que es la llanta Opat 3. Así es que acompáñenme y vamos a ver todo lo que nos ofrece esa maravilla de llanta. Y bueno amigos, chequen nada más esta maravilla de llanta. Es el nuevo lanzamiento de Toyo Tires, se llama Opat 3 y es gigante. Chequen nada más el tamaño. Aquí tenemos un 580 y esta es la Opat 3 de 20 pulgadas. Está hecha para un ring de 20 pulgadas, pero ustedes la podrán encontrar con diferentes medidas para que se adapte a su vehículo. Y bueno amigos, llegó el momento de platicarles acerca de los detalles de esta nueva Opat 3, que como pueden ver es una llanta con un diseño moderno y a la vez agresivo. También, gracias a su tecnología, el ruido es prácticamente nulo. Y algo que me encanta de esta llanta es que la puedes usar en condiciones de carretera, fuera de carretera o para situaciones de off-road severo. Un dato interesante es que Toyo Tires es la marca con más surtido en la categoría off-road. Y bueno amigos, les cuento que aquí tenemos la Opat 2 y esta es la Toyo Tires Opat 3. La nueva Opat 3 tiene unos tacos de hombro escalonados que ayudan a conseguir mucho más adherencia y tracción en condiciones de off-road severas. Estas partes que ven aquí ayudan también a conseguir mucho más tracción y en caso de atascarse, de estar en la arena y de no poder salir, ayudan a que la llanta salga fácilmente. Se puede conseguir la mayor adherencia en condiciones de agua y nieve. Y bueno amigos, ya conocieron los detalles técnicos de la nueva Opat 3. Llegó el momento de llevarla a su verdadero hábitat y probar todas sus capacidades. S... ¡Vamos! Y bueno mis queridos amigos Ya nos vamos a divertir al off-road Ya tenemos montadas las nuevas Opat 3 Vámonos a divertir con las Opat 3 ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! Y bueno mis queridos amigos Como pueden ver ahora si estoy en caminos Súper complicados Lo padre de estas llantas es que las podemos usar Para carretera, también para Un off-road ligero o para Off-road Y situaciones severas Gracias a la nueva tecnología que tienen Y sobre todo los tacos de hombro escalonados Puedes salir de cualquier situación Sin problema alguno Porque ayudan a conseguir Tracción en la parte lateral De las llantas Las puedes usar para tierra, arena, lodo, nieve, situaciones de lluvia Son perfectas para manejar en terrenos mojados Me encantaría que todo esto fuera lodo Podríamos probarlas un poquito más De una manera más extrema Digámoslo así Y además te sientes muy bien Eso es lo que me encanta Bueno y estas Opa 3 Estoy en una parte un poco difícil Pero vean nada más como salimos de toda situación Gracias a las ranuras que tiene Podemos expulsar piedras, arena, lodo Todo lo que se nos mete en el camino Hay ranuras transversales y longitudinales Que nos ayudan Unas a circular Por ejemplo el agua Cuando vamos circulando por terrenos mojados Y las otras a expulsar Eso Así es que Las Opa 3 Son sinónimo de tracción En todo momento Y en cualquier lugar de este planeta Ay amigos Como pueden ver Estamos en un camino Súper, súper complicado Bueno amigos Llegó el momento de la verdad Ya es otro día Ya estamos ahora en ciudad Para probar las capacidades De estas maravillosas Toyo Tires Opa 3 Que déjenme contarles Que estoy maravillado Porque ya las he estado Circulando en la ciudad Un buen rato Y me impresiona Porque las puedes llevar Ustedes ya pudieron ver Al off-road Severo A condiciones un poquito Complicadas Pues entrepamos Literal En este gran pick-up De mi querido amigo Pelayo Aguanta perfecto Pero estas llantas Estas Toyo Tires Todavía la hacen Mucho más capaz Y algo increíble Es que las puedes usar Cómodamente Y perfectamente también Para el diario Para circular en ciudad Y también en carretera Así es que son muy muy versátiles Las sensaciones Que dan estas llantas Me encantan Porque no sientes Que traes unas llantas Que te puedes llevar Literal al extremo Al off-road A situaciones complicadas Sientes que traes Las llantas Con las que viene El vehículo Tal cual Te dan un manejo Y unas sensaciones Muy cómodas Increíbles Y además Pues sí Estamos hablando De que el verdadero Off-road Está en la ciudad De México Porque tenemos baches Tenemos topes Tenemos temas Muy complicados También en el asfalto De la ciudad Incluso también En las carreteras Así es que Estas llantas Te funcionarán Perfectamente Para que circules En ciudad Si llueve Para que Para que no vayas A acuaplanear Que eso es algo El acuaplaneo Es algo muy muy peligroso Grandes llantas Y me está encantando Usarlas en ciudad Porque muchas veces Sí Ese tipo de llantas De off-road Te darán Sensaciones diferentes Y en estas Tenemos incluso silencio Que es algo Que se agradece Para poder circular En ciudad Sin problema Alguno Algo también interesante Y sumamente importante De estas llantas Es que tienen Tienen gran durabilidad Ya que Podrás utilizarla Sin problema Entre 4 a 5 años Muy muy bueno Podrás tener la confianza De que estarás circulando De manera segura En cualquier terreno En el que te encuentres Y también Que la gente A la que llevas contigo Sean tus seres queridos O sea Pues Cualquier persona importante Para ti Estará muy seguro Unas llantas Son sinónimo De seguridad Al conducir La resistencia Que tienen Estas llantas Contra ponchaduras Contra astillas Y todo tipo De problemas Que te puedes encontrar Aguantan perfectamente Y pues En ciudad también También luego Nos encontramos Con ese tipo De temas Y como les decía Los baches Los hoyos Las anjas Que podemos encontrarnos Por todos lados Y pues Con estas Toyo Tires Opa 3 Sabrás Que no tendrás Ningún problema Yo la verdad Estoy impresionado Sobre todo Por las sensaciones Que nos dan Y el silencio Amigos Gracias por acompañarme En esta gran experiencia Probando las nuevas Llantas Open Country All Terrain 3 De Toyo Tires Mejor conocidas Como las Open Country AT3 Es difícil Imaginar Que pueda haber Tantas diferencias En las llantas Hasta que las usas Para mi Lo mejor Fue comprobar Como en verdad Están hechas Para todo tipo De terrenos No importa En donde Circules Con ellas Siempre tendrás La mejor sensación De manejo Y eso En lo personal Me fascina Porque ya saben Que mi pasión Es rodar Por el mundo Sin importar El terreno De terrenos De terrenos De terrenos De terrenos Gracias por ver el video.